El pasado martes, el ex senador Guerrero desarrolló una rueda de prensa donde aseguró que la población está siendo sacudida por una ola de violencia, asaltos y atracos que mantienen a la ciudadanía en un estado de angustia, desamparo y desesperación. En ese sentido, presentó 17 casos de atracos y asaltos. Igualmente recordó cuando el candidato a senador por el partido oficialista, Julito Fulgar, fue cuestionado por un medio local si tenía conocimiento sobre la rueda de prensa realizada por Guerrero, donde exponía casos de violencia, y ante la respuesta del actual diputado, Guerrero esternó. Dígale que hable de otras cosas que él debía hablar, que han ocurrido y de las que él no ha hablado. El señor diputado Furcal me envió un mensaje público diciéndome que hable de otras cosas, que no hable de ese tema de la delincuencia, porque eso es politiquería. Yo no le voy a hacer caso a ese mensaje de Furcal, porque desde antes de él mudarse para Baní, yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad de luchar sin desmayo contra toda clase de abusos, injusticias y atropellos de que han sido víctimas mis compueblanos. Yo llevo adelante esa lucha con mucho valor, energía y hasta poniendo en riesgo mi seguridad y la seguridad de los míos. Y lo hago porque he sido formado en una familia vanileja en los valores de rectitud, amor al prójimo como a mí mismo, solidaridad y compasión. Digo el forma le respondió a lo esternado por la directora de la Regional Sur Central de la Policía Nacional, Judith Almonte, ante lo expuesto durante la pasada rueda de prensa. Tenemos más de 98 casos que estaban pendientes y hemos dado respuestas contundentes. Y si él también desea, pues puede visitarme a mi despacho o donde él quiera que yo se lo lleve. Yo tengo la respuesta, tengo la estadística en las manos. La directora regional sur central de la Policía Nacional, la coronel licenciada Juana I. Almonte Martínez, también se refirió a mis declaraciones y hasta me invitó a su despacho y a participar en los operativos que lleva a cabo en la provincia. O en uno de los operativos. Le doy las gracias. No pongo en duda la capacidad, la profesionalidad, la laboriosidad y la integridad de la coronel licenciada Almonte Martínez. Y hasta estaría dispuesto en su momento a aceptar su invitación y tomarnos junto una taza de café en la fortaleza de la Policía Nacional. Pero quiero recordar que yo dije en las ruedas de prensa que para combatir la delincuencia con eficacia hay que detectar y apaltar de la Policía Nacional a elementos que se confabulan con los delincuentes y se hacen sus socios cobrándole peajes. Asegura Guerrero que quienes dieron muerte al joven Cristo Ferdario Báez Bautista, Rulay, tenía aproximadamente seis meses atracando en Baní sin que nadie les enfrentara. En ese tenor, mostró indignación que a la fecha y a pesar de haber una persona apresada, no se conozca la identidad del cómplice del hecho de sangre. Señaló además que tiene información de que el detenido presunto homicida de Rulay es tratado con muchos privilegios. Ese presunto homicida de Rulay es tratado en la fortaleza policial como un invitado especial del DICRIN. No lo tienen en la cárcel preventiva, ni en ninguna celda. Recibe visitas cualquier día y en cualquier momento de varias personas a la vez. Y antes de ayer miércoles, en hora de la tarde, fue visto en una de las oficinas del DICRIN completamente solo y sin esposas como uno más del DICRIN. Finalmente habló sobre el asalto a la casa de cambio Johnny Peña este viernes. Hoy estoy respondiéndole, pero en el momento que yo terminaba de redactar esta declaración, me llamaron para informarme del atraco de que fue víctima la casa de cambio del señor Johnny Peña. Y precisamente invitamos a la regidora Judy Baez para que, si a usted le interesa, le dé alguna información. El hecho es que Baní y el país están ahora mismo arropados por una ola de delincuencia, de violencia, de asalto, de atraco que tiene a la ciudadanía desesperada. La gente tiene inseguridad en su hogar, tiene inseguridad en su centro de trabajo, tiene inseguridad en la escuela, tiene inseguridad en la calle, en los callejones, porque no sabe en qué momento le puede tocar un momento funesto. La gente tiene inseguridad en su hogar, tiene inseguridad en su hogar, tiene inseguridad en su hogar,